Continuous Variable Powertrain, ACVP, es un sistema de transmisión de potencia continua, variable y de alta eficiencia con el par máximo desde el arranque. Es realmente la transmisión de potencia del siglo XXI. Es fundamental que haya un centro como este, un centro de emprendedores, en el cual se fomente realmente la innovación, que es lo que al final da riqueza a todos. Necesitamos desarrollar una parametrización en 3D y poder darle solución a cualquier cliente que necesite una aplicación utilizando nuestra tecnología. Aquellos clientes que utilicen nuestra tecnología se van a convertir en líderes en sus sectores. Es fantástico conocer gente que está en innovación y ver que hay un caldo de cultivo que va a servir para que realmente se genere innovación y riqueza de una forma clara. Son constantes en sus ideas, pero al final lo que se mantiene es la firmeza en un proyecto, al final así siempre se consigue. La innovación que expone un producto en el mercado no solamente es la INAS-D, es también el esfuerzo de lanzamiento comercial del producto en el mercado. Animo a los futuros emprendedores que acudan a estos fondos, a estas modalidades, porque es una garantía de poder tener éxito ya en el mercado.